Líderes políticos, empresarios e instituciones internacionales elaboran en Lugano, en Suiza, una hoja de ruta para reconstruir Ucrania, un país destrozado tras cuatro meses y medio de invasión rusa. Tanto el primer ministro ucraniano que acudió al lugar como el presidente del país calculan que se necesitan 750.000 millones de dólares, dinero que puede obtenerse de los fondos rusos congelados en Occidente. El presidente ucraniano, que intervino por videoconferencia, destacaba que esto no es solo a nivel local, en algún lugar en el este. No, esto es un ataque de Rusia a los valores comunes que ustedes y yo compartimos. Por lo tanto, la reconstrucción de Ucrania tampoco es un proyecto nacional, el proyecto de una sola nación, sino una tarea de todos los países del primer mundo democrático. que asimismo se consideran civilizados. Como ha recordado en diferentes foros, en las últimas semanas la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, vinculó las inversiones occidentales a reformas profundas y a la lucha contra la corrupción. Ucrania necesitará reformas valientes, pero las reformas deben ir acompañadas de inversiones. Todos sabemos que la escala de destrucción es abrumadora y los costes aumentan cada día de esta guerra sin sentido. Según Ucrania, el plan debería constar de tres fases. Primero, ayudar a la población afectada por la guerra. Segundo, la financiación de miles de proyectos de reconstrucción. Y a largo plazo, preparar una Ucrania europea, ecológica y digital. La conferencia, que se había planeado mucho antes de la guerra, termina este martes.